Música Buenos días Buenos días, en primer lugar, mis palabras de agradecimiento a ustedes por estar hoy aquí tomando cuenta de un acto más que forma parte de la Asociación Cultural Humboldt, creada ya en el año 2008 y que hasta el día de hoy, en el año 2019, tiene como objetivo, como finalidad, difundir y legar la huella de Alexander von Humboldt en Canarias. Me acompaña el señor alcalde de la Villa de la Orotava, don Francisco Linares, Antonio Alláster, miembro de la Asociación Cultural Humboldt desde su creación y persona fundamental para nosotros, así como el señor también vicepresidente Isidoro Sánchez García, alma mater de numerosos proyectos y propuestas que llegan hasta la actualidad y que han permitido consolidar durante estos 11 años un proyecto, una idea que surge en el 2008. Hoy comienza otra etapa en la historia de Humboldt en Tenerife, en Canarias. Yo diría que en el mundo, porque el septiembre de 1769, un 14 de septiembre, nació en Berlín don Alejandro de Humboldt. Y una serie de ciudadanos, diríamos, loquinarios, admiradores de la obra, de la vida y obra de Alejandro de Humboldt, hemos organizado en distintos puntos geográficos del mundo, pues la celebración de ese aniversario, 250 años. Por eso el programa es Humboldt 250 años. Desde Tenerife, desde la Hortava fundamentalmente, pues vamos a poner en marcha una operación importante que es el último trimestre de las actividades humboldtianas que comienzan hoy con esta rueda de prensa y que van a servir para exponer las actividades que vamos a celebrar en septiembre, en octubre, en noviembre y con un ramalazo el 1 de diciembre. Se lo explicaré. En septiembre vamos a comenzar con una exposición sobre Humboldt en Canarias que tendrá lugar en la sede del Centro de Visitantes Telefóro Bravo de esta ciudad a las 11 de la mañana, donde la Asociación Cultural Humboldt, en colaboración con el Instituto Cervantes de Madrid, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, expondrá durante el mes de septiembre pues una exposición que contará las vivencias, los paseos en distintos idiomas, por cierto, los paseos de Humboldt por La Graciosa, pero sobre todo por Tenerife, empezando por el puerto, siguiendo por la Hortava, el Tey de Regreso, etcétera, etcétera. Eso, el día 9 de septiembre, que es el lunes próximo. Luego, el 13 de septiembre, que es un viernes, a las 6 de la tarde, tendrá lugar la inauguración del Espacio Cultural Humboldt en esta casa, donde estamos celebrando esta rueda de prensa. Afortunadamente, la familia Schoenfeld, de la Casa Lercaro, nos ha cedido un espacio cultural que está aquí al lado, donde vamos a tener nuestra sede para llevar a cabo, proyectar desde la Hortava, la dimensión humboldtiana. Y por eso, estamos aquí hoy, ya inaugurando, preinaugurando el Espacio Cultural con esta rueda de prensa. Del 11 al 21 de septiembre, una delegación de la Asociación Cultural Humboldt de Tenerife irá a Ecuador. De eso se encargará Antonia Yaster de contárnosla. El martes nos iremos, o el miércoles nos iremos para allá, algunos de nosotros, para celebrar, junto con los ecuatorianos y con alemanes, el paso de Humboldt por Ecuador, que es muy importante, tan importante como en Tenerife, y por eso el nombre de la expedición es del Teide al Chimborazo, los dos volcanes más importantes que le llamó la atención a Humboldt en el año 1799 y siguientes, cuando hizo su periplo a los viajes equinoxiales, en su viaje equinoxial a las regiones equinoxiales del nuevo continente. Por eso, el Teide y el Chimborazo están unidos en la historia y en la vida de Humboldt. Empezamos con el programa de Ecuador, que es una iniciativa de la Asociación Humboldt, de Tenerife, la Asociación Humboldt de Quito y el Centro Goethe de Ecuador. El jueves 12 de septiembre va a haber la inauguración de las Jornadas Culturales y Exposición de Pintura de Sur a Sur del artista canario Alejandro Tosco y la charla introductoria Humboldt, Arte y Naturaleza, a cargo de Manuel Méndez y Alejandro Tosco. Todo esto en la Sala Goethe de la Asociación Humboldt en Quito. Después, la primera función de teatro, el comienzo de un largo viaje del grupo Haste y Luis Creaciones Tenerife, en el Estudio Teatro de la Asociación Humboldt. El viernes 13 de septiembre, la presentación del libro Humboldt de Berlín a Berlín, Polteide y el Chimborazo de Isidoro Sánchez García, Tenerife, a cargo de Manuel Méndez, en la Sala Goethe de la Asociación Humboldt. Y después, la segunda función de teatro, el comienzo de un largo viaje del grupo Haste y Luis Creaciones, con Ulises Hernández y conmigo, de Tenerife, también en el Estudio Teatro de la Asociación Humboldt. Sábado 14 de septiembre, el gran aniversario, 250 años desde el nacimiento de Alexander von Humboldt. Lo vamos a celebrar con una ponencia de mentalgrafía, eso es la herencia simbólica mental-cognitiva de Alexander von Humboldt, a cargo de doctor Fernando Guerrero Bermúdez, en la Sociedad Bolivariana de Ecuador. Y después, terminamos con el recital de piano, la ruta musical de Humboldt, de Natalia Nikolaieva, pianista rusa afincada en Berlín. Eso, en el Teatro Beethoven, del Colegio Alemán de Kumbaya. Bueno, yo, francamente, estoy alucinando, porque me parecen cuatro meses de actividad de carácter internacional espectacular, prácticamente irrepetible. No creo que en muchos sitios sean capaces de montar en un periodo de tiempo tan corto un programa cultural de una calidad extraordinaria. De luego, una felicitación que, desde el año 2008 al año 2019, pues este colectivo sigue estando vivo, que no es fácil. Las cosas nacen rápidamente, pero desgraciadamente mueren también súper rápidamente. Entonces, en 11 años se han hecho centenares de actividades visibilizando a Humboldt. Sigue siendo el gran desconocido entre la gente joven. Es una asignatura que tenemos pendiente. Sigue siendo el gran desconocido entre los jóvenes. Tendríamos que alguna vez, pues, inventar ciclos de charlas o de conferencias por los institutos, colegios, porque los jóvenes desconocen quién es Humboldt. Conocen el mirador de Humboldt, no saben quién es Humboldt. Entonces, a lo mejor ahí, en futuros años, ustedes que son unas máquinas absolutas de crear cosas, pues, a lo mejor podremos hacer cosas. Nos alegramos mucho que un joven como aquí, Javier Lima, esté al frente, porque creo que los cambios generacionales siempre son buenos y que se mezcle la experiencia, en este caso, pues, con un hombre joven que saca tiempo de donde puede también para seguir proyectando, como antes dije, algo de carácter internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!